Bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿le parece, Chino? Hoy, cazuela. Bueno, empecemos por el principio. Lo primero que hago, recipiente de cocción. Recipiente de cocción. Vamos a empezar a... A ver, ordenémonos. Vamos a hacer. Marcho la cazuela a primera parte. Marcho el pescado y después marcho el arroz. Y después voy avanzando con la cazuela. Bienvenido, soy Ariel. Son códigos que tenemos con el Chino, así nos lo ven corriendo como loco por atrás, diciéndolo, hiciste al revés de lo que queríamos hacer, lo que hablamos y demás. Chorrito de aceite, comencemos a hacer la cazuela. En ese chorrito de aceite, la cazuela comienza así. Cebolla y morrón. ¿Sí? Muchos... Yo le estoy poniendo un poquito de más morrón, hoy porque había picado. Normalmente es el doble de cebolla que lo que pones de morrón. Pero en gustos no hay nada escrito. Si a alguien le gusta más el morrón, le ponen más morrón y punto. Esto, chorrito de aceite, vamos a dejar que se cocinen, se suden estos vegetales un ratito. No hay por qué darles color, sudarlos. Mientras que se sudan, les agregamos un poquito de sal y ahí empiezan a cocinarse. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ninguna. Número dos. ¿Vieron que las cazuelas generalmente se le puede poner pescado? Sí, hay cazuelas de pescado. La cazuela de pescado tradicional es lo mismo que la de calamar, una salsa muy parecida. Yo lo que les propongo hoy es, esto por lo que veo tengo un filet de abadejo. Por la textura esto es abadejo. Bien. ¿Sí? Tengo uno no hecho, no. Bueno, se los voy a contar. Estos están todos hechos, ¿no? No hay no hechos, digo no. Está bien, no se haga problema. Lo primero que hago, viste, es que yo así todo, este pescado lo compré y vos lo primero que me viste es que yo lo recorrí. No te lo dije, pero tengo como el hábito de agarrar, agarrar porque estoy buscando si hay espinas. Porque por ahí lo compras de espinado y le quedaron algunas espinitas. Entonces lo primero que haces es lo recorres. Si vos tocas que hay una espinita, algo que no te gusta, afuera. ¿Sí? Acá, por ejemplo. Sí, pero esto es, yo se los voy a decir, no es peligroso ni nada, pero este era un parásito. ¿Vieron que los pescados a veces se le prenden cositas? Que vos ves los tiburones con un montón de bichitos que viven de él. Parásito porque viven del otro ser. De ahí viene la palabra, este es un parásito. Sí, sí. ¿Vieron los tiburones que van ahí con bichitos? Se van alimentando del mismo tiburón, lo que va alargando y demás. Los parásitos se llaman. Por eso de ahí viene lo que uno dice es un parásito. Sí, acá había unas marquitas rojas, ¿sí? Como que estaba una marquita roja y demás. Hay, ojo, para no asustar, porque si no la gente va y busca, esto tenía un bebé peligro, si no pasa, en este pescado, en estos pescados no pasa naranja. El peligro es en algunos pescados, pero no alarme. Bueno, nada. Baja, listo. Es informativo. Porque cuando digo parásito, a mí me viene cuando leo el diario que dice que el salmón tenía un parásito y que el señor se lo comió crudo, o la señora, y le perforó el parásito al estómago. Bueno, esos casos que existen cuando el pescado no está controlado, y es no en esta variedad y en estos mares. ¿De acuerdo? Punto. Ustedes son primos. Perdónenme, voy a hacer nada más, porque ustedes dos, que son primos, sería más o menos. No terminará esto como la canción, ¿no? Como la canción. Decidiste para tú, nunca me podré imaginar con quién me iba a encontrar. El video es... No terminará, sí, escuche. Qué fuerte te pusiste. Qué fuerte te pusiste. Yo lo sé qué. Ahora estoy en la tachajaí con tu hueá. Bueno, le digo y termina que hacen el amor en la playa. No terminarán así los primos, ¿no? Yo dejo el tema y explíquese. Ariel, ¿qué? Eso sucedería si Rinaldi me pareciera, aunque sea así de atractivo. ¡No! No, no, no. Basta de pelea, basta de pelea. Bueno, vamos. Vamos a hacer así. Entonces, este es el pescado que voy a usar para la cazuela. Se lo podría agregar a la cazuela cuando casi esté lista. Yo hoy corto pedacitos de abadejo. El abadejo, ¿vieron del lado de la piel? Sí. Yo lo que le hice fue un cuadrillé con un cuchillito filoso. Le corté la pielcita esta blanca que siempre le queda. Se la corté para que no se retraiga. Y aparte queda lindo después. Buen dato. ¿Sí? Vamos. Entonces, ahí voy. Dame lo del pescado, chinito. Eso, ajo, vinito blanco. ¿Sabes? Si tiene una cápsula de azafrán, me encantaría. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muy bien. Mirá, ¿cómo está? Un poquito de aceite. Aparte del aceite, propongo ponerle un poquitito de aceite de ajo. Y aparte del ajo, sacarlo, bueno, vamos a ponerle, eso, tenémelo ahí. Tráigamelo. O yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, no lo quiero molestar. Entonces, apoyalo, 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 así lo hacemos técnicamente correctamente. Déjame un segundo. ¿Por qué hice eso? Para que no se, está bien. Para que no se pegue. Lo despegué sin que se rompa. Como tiene humedad, se puede llegar a pegar un poquito acá. Vino, un traguito. Ahí va. Trago largo. Viste, es que corre. Sí. Ajá, sí. En el vino. Ajá. Si vos no sos de los que toman vino, un cucharón. Este, ¿no? Mirá. Fíjate. Un poquito de caldo. Un poquito de caldo. Y así cocino mi pescadito, que sería un pescado al azafrán para ponérselo a la cazuela. Te aclaro que esto queda súper rico. Le ponemos un poquito de sal a cada filetito. ¿Sabés cuánto tarda el pescado este en cocinarse? No. ¿Exagero? Diez minutos sin que hierva fuerte. Exageré. Un poquito. Nada más porque el calor penetra muy rápido en el pescado. ¿Qué pasa cuando sobrecocinas el pescado? Se desarma. Claro. Se rompe todo. Típico. ¿Ok? Yo esto le pongo, miren. Aceite de oliva, papel manteca, aceite de oliva, sal, pimienta. ¿Lo ves? Sí. Porque entonces, si no condimenta el pescado, cae directamente desde el papel al pescado. ¿De acuerdo? Bien. Que se cocine despacito y lo controlamos. Vamos a hacer, estoy con la cazuela. ¿Viste la cazuela? ¿Qué tenía acá? Cebolla. Cebolla morrón. En este punto, cuando ya está cocida, le agrego el ajo porque no quiero que tome sabor a ajo dorado. Le pongo ajo. Aparte de ajo, le pongo calamar. Atento y con el calamar hago lo siguiente. Compro los tubos de calamar, tal cual estos que se consiguen sin problema. Los corto a la mitad, como si se tratara, estoy haciendo como una milanesa. Raspo para asegurarme que no tienen el esqueleto que es la pluma. ¿Sí? Una vez que está, cuchillo, un cuchillito que está más filoso, un global, este. Bueno, miren, fíjate, esto lo hago porque me gusta el aspecto que toma el calamar. Yo normalmente, mi abuela, la gallega, Tete, hacía la cazuela, cortaba los calamares en pedazos, en trozos y a otra cosa mariposa. Bien. Esto es simplemente algo, le hago un cuadrille. Lo que estoy haciendo es cortando hasta la mitad la carne del calamar. No estoy llegando a la tabla. Acá lo único que tenés que hacer es manejar la fuerza. ¿Se ve? Bien, perfecto. ¿Lo llegás a ver? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, parece mondongo, es verdad. Pero se ve el cuadrille, ahí, ah, ah, ahí está, eso es lo que te quería mostrar. Bien, ¿sabés lo que hago una vez que está? Lo corto a la mitad y trozos así. Ocho pedacitos. Depende del tamaño del calamar. ¿Vieron los calamares que hice así? ¿Qué tenía ahí? Cebolla, morrón, ajo. Ahora tengo calamares, cortados y tratados como te mostré. Los mezclamos. Mirá, a esto le voy a poner básicamente, básicamente. Ese tiene pimentón, no tiene nada de mi condimento, perfecto. Vamos a ponerle azafrán. No es que quiero que quede amarillo, pero le da un sabor impresionante. Una capsulita de azafrán. Un poquito de vino blanco. Vino blanco. ¿Quieren que quede muy rica? Sí. Bueno, acá hay diferente secreto, viejo. Para una cazuela y demás, depende con qué lo mojas. Una opción es ponerle caldo de verduras. Yo voy a hacer algo un poquito distinto. Yo me compré unas almejas que venían, hoy no las tengo frescas, congeladas y unos mejillones. ¿Sí? ¿Los ves ahí? Las almejas, le saco una partecita que tiene el estómago y después las corto en pedacitos así. Te digo que si no, a no ser que sea una almeja fresca, generalmente quedan duras. Parecen un chicle. Yo les digo, trato de decirles la verdad. Lo que les va a pasar muchas veces, depende de las almejas que consigan. Tengo un poquito apenas de caldo. Coloco mejillones, mejillones y almejas en el caldo. Cuando hierven, paro la cocción. Ya está. Esos mejillones y almejas, ¿sí? Es un caldo que queda muy rico. Se ve acá. ¿Sí? Sí. Entonces, la cazuela, ¿pensás que lleva mucho caldo o no? Vino, un poquito de caldo de vegetales y un poquito de tomate. No la voy a rellenar de tomate, con eso está bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta acá me siguieron en la cazuela? Señores, en este momento, si quieren le ponen un poquito de sal. Podés ponerle extracto de tomate o no, al principio. Sal, ¿ya tiene un poquito de qué? ¿De qué? Tiene un poquito de azafrán. Y le voy a poner un poquito del pimentón que me regaló Zuli. Bien. Es bueno. Que era el pimentón que me había regalado en un viaje. La chica tecnológica lo trajo de España, es de Murcia. Ese pimentón nos trajo hoy, hace un tiempito. Bueno, bien. Hasta ahí estamos. La cazuela, en este punto, la pones a cocinar. ¿Saben cuánto hay que cocinarla? 25, 30 minutos, queda impecable. También hay gente que la puede cocinar dos horas, tres horas, al otro día. El calamar siempre, a partir de los 25 minutos, va a estar blando. Al principio va a estar jugoso, después se va a secar y se va a oscurecer. ¿Sí? Según lo que te guste, te digo que es muy rica, con 25, 30 minutos de cocción. Bien. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahí está. No es que hay que ablandar mucho, que se cocine. Número dos, hoy para acompañar esta cazuela, vamos a agarrar. ¿Me cambiás, Chino? Ahí, please. ¿Cómo se dice eso? Ahí está. Cuidado que tiene arena. Ah, va. Bueno. Muy bien. Eh, che, ¿vieron para el arroz que voy a hacer hoy? Sí. Que voy a acompañar la cazuela con arroz. Aceite, arroz. Arroz, che, un beso, un saludo grande, Ariel Ferretti de Aptra, eh, que dice ahí que nos mira, así que le mando un abrazo. Muy bien. Ferretti, Ariel. Bienvenido. Soy Ariel. Vamos acá. ¿Saben lo que fue eso? Arroz, cúrcuma y ajo. Tengo una taza de arroz. Adivinen cuánto le voy a poner de qué. Agua. De agua. Caldo. Este tiene que estar bien caliente, Chino. Eh, caldo. ¿Está medido? Dos medidas. Y puse una medida. Una medida. De arroz le pongo dos de caldo. No se preocupe ahí. Muy bien. Este es el momento de probar. Le falta sal. Tiene que quedar sabroso. Sal. Que hierva. Tapamos. Acordate, fuego mínimo 20 minutos, horno 180 grados, 20 minutos. Lo que vos quieras. ¿De acuerdo? Que se cocine. Estoy midiendo por cabecés. Miren lo que le pasó a los calamares ahí adentro. Fíjate esto. Mirá qué lindos quedaron. ¿Vieron que se hicieron tipo rollitos? Sí. ¿Los ves? Sí, enrulados. Bueno, esto es por el cortecito que le hice del lado de adentro. Tan buenos. Quedan como unos ruleritos. En este momento, mirá. Yo le voy a poner esto. Langostinos. ¿Cuánto tardan en cocinarse los langostinos? ¿Cuánto? Dos minutos, tres minutos, nada más. Más langostinos. Ah, langostino ecuatoriano versus langostino argentino. Mirá. Los dos son crudos. No es que uno está cocido, otro no. Grises tiran al rojo. Pero no importa el color. Mirá la carne. ¿Ves que no es blanca? Es transparentona. No es blanco opaco. Es blanca brillante como transparentona. Están crudos los dos. Bueno, juntemos, hermanémonos. Todos juntos adentro. Tiempo de cocción. Unos minutos nada más. Tres, cuatro minutos. El pescado. ¿Qué hice? Mirálo. Fíjense. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Vanessa, 32 años. Compañera del canal. Feliz cumple. Felices 32, Vanessa. Beso grande, grande. Muy bien. ¿Vanessa, no la conocés? Ah, es una hermosa chica. ¿Vieron? Vanessa, qué impecable se ve todo. Sí. Muy linda. Besos, Vane. Le mando un beso grande a Vanessa. Sí, el pescado, mirá. Tiene textura. Marísima. ¿Viste que adentro está blanco? Parece nacarado. Mirá el color, nacarado. Ese es el punto exacto de cocción de un pescado para que sea firme y elástico. Buen dato. Tremendo. Tremendo, ¿no? Ajo, vino blanco, poquito de azafrán y sal. No necesita nada más. Excelente. Ajo, aceite de oliva, vino blanco, azafrán. Tremendo. Sí. Estos sí, vamos. ¿Se acuerdan mi caldo? Sí. ¿El que eran los mejillones con qué? Mis mejillones con qué? Con las almejas cortaditas. Sí. Que los puse en caldo, les pegué una ebullición y los saqué. Sí. Bueno, se los pongo también a mi cazuela, que ya puedo decir que son de mariscos. Sí. Sí. Ustedes están viendo que no estoy tirando todo, sino que en el fondo siempre les queda arena a estos. Mirá. Entonces tengo que tener cuidado, porque si no, trac, 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 y mucha gente se impresiona muchísimo con una cazuela que tiene arena adentro. La arena lo tienen los bichitos, los mejillones, las almejas son todos filtradores. Por eso son peligrosos cuando están en aguas contaminadas. Sí, o con metales pesados y demás. Entonces filtran agua. Para limpiarlos, si están vivos, buenísimos, se ponen en agua, primero, si está cerca del mar, en agua salada. Se dejan en agua salada, en el agua de mar, que decante primero el agua de mar, así la arena se va al fondo. Cambiás el agua a tu recipiente, almejas, mejillones ahí, respiran, pum, filtran, sacan toda su arena que va a parar al fondo. Sacás los bichitos, hay algunos que los pasan por agua dulce y otros que los cocinan directamente. Bien. Sí. Pero bueno, eso siempre que tengan la oportunidad, como yo, allá en las toninas, en la playa. Al lado del mar. Al lado del mar, disfrutando. Bien, mi querida, ya tengo casi todo. Me quedaba decirles, esto siempre es así, es. Trabajo. Tijerita. Argentino. Ecuatoriano, por ejemplo. Se le saca la cabeza. En la cabeza, mira, acá lo ves. ¿Ves algo naranja? Sí. El órgano reproductor. Esto es puro sabor. Si haces una salsa, es muy rico. Ponés las cabezas, un poquito, si querés, cebollita, algún vegetal, las machacás, las calentás, agua o vino blanco, un poquito de agua, cocción 30 minutos, filtras, machacás y te queda color naranja y con sabor a lagostinos del caldo. ¿Esa cosa está viva? No se peleen los primos. Vamos, che. Perdón, ¿por qué no te podés quedar a comer? ¿Qué? ¿Por qué no te podés quedar? No, no te... Porque soy alérgica. Ah, cierto que... No, no se encantaría. No, no se encantaría. Si lo olés. No, si es alérgico, cuidado. No, no, usted es un peligro. No, 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 usted la va a tocar. No, 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 no. Sabe que yo... Pará, en serio que me broto, se me cierra la blota y me muero acá nomás. Bueno, por eso, no, no. No, no es joda, ¿eh? Escúcheme, pero en tres minutos y medio se puede quedar en chacés como... Esto va a medir un montón. ¿Quiere ver a Noelia Marzol deformada que va a decir, sos vos, Noelia, en un ratito lo vamos a probar? No, esa es alérgica, cuidado, ¿eh? Bueno... Las alergias saben que van y vienen de estos... Yo le corté las patitas, discúlpenme, miren cómo se limpia el calamar. Yo tengo dos opciones. El langostino. Corto y le dejo la colita, ¿sí? Que es una opción. ¿Se ve? Sí. ¿Así? Sí. Vieron que yo corté, estas son las patitas, corté entre las patitas para que sea más simple limpiarlas. Mirá, es como cortar un anillo primero. Entonces, cuando tirás, cede, no se lastima la carne del bichito. Si tiro del todo, saco todo. Perfecto. Y dejo la colita afuera. Así se limpian. A mí, generalmente, me molesta un poco cuando te ponen los langostinos sin limpiar. ¿Tal cual? Porque están en la salsa, para comerlos está el lío, que decir, la verdad que es un incórdio. Ocupa lugar. Limpiamelo, viejo, vamos. Vamos a presentar. ¡Qué rico eso! Golberg, molver, molver, que nos mira todos los días de Florida, el barrio donde nací, Florida, viví hasta de grande. Así que abrazo, besos a todo Florida, viejo. Muy bien. Vamos con la cazuela. Chino, el arroz, ¿lo tiene listo? ¿Sabés lo que te voy a enseñar a hacer mañana? ¿Qué? Esto es una perdición. ¿A usted le gustan los langostinos? A usted, camarógrafo, le digo. Sebas. ¿Los qué? Muy bueno. ¿Cómo está, Bufi? ¿Te gusta? Estas son de Restaurante Estrellas. Míralas. Míralas acá. Los hago con una tostada fritas. Mirá cómo quedan. Son muy ricas de pescado y langostino. Son un vicio. ¿De acuerdo? Sí, pico. Se tuesta el pan. Imaginate ese pan tostado en el mismo aceite. La mezcla de langostinos, pescadito, condimentado por arriba. Son muy, muy ricas. Bueno, vamos. Yo ya probé. Sé que está rico. Chino, ¿me traes del horno el arroz? Mirá esto. A ver, a ver, a ver. Sabor. Hoy todos los fanáticos del pescado, de los mariscos, están de fiesta, ¿eh? Mirá cómo queda esto. Langostinos. Si no tenés langostinos con los palamares nada más, está perfecto. Fijate. Qué rico. Es como una condena. Está bonito tener tu cariño. Miren. Pescadito. Saben, el pescado ponerlo acá está bueno. Sí. Porque no lo destruyo. Si lo pongo adentro de la cazuela, se parte en pedazos. Queda rico, pero todo desecho. Buen dato. ¿Sí? Qué dato. Buen dato, buen dato. Buen dato. Ocho buenos datos. Buen dato. Buen dato. Le gusta esa frase, ¿eh? Es un latiguillo. Es un latiguillo, pero es real. Es el latiguillo de la calu. Sí. Buen dato. Arrocito. Ahí, mirá. La suela. Que venga, Adrián, Yuli, la familia, por favor. La familia, vamos. Los parientes, vamos, los parientes, vamos. Están los parientes, están todos. Venga, venga, venga. Es familia, todos en familia.